Y mis dibujos viejitos, se me fue el aire Mis dibujos viejitos, vamos a sacar uno al azar A ver cuál Estoy como idiota para hablar hoy A ver cuál nos toca ¿Cuál será? ¿Este? 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 Ya No sé si sabes, pero soy fan de Coco Chanel De la señoraza Y lo dibujé en el 2016, un poco pedorro Técnica pedorrísima, pero soy súper fan En el 2016 me firma Y es una botella Porque estaba de moda dibujar botellas y latas Y yo seguía el mam Tal vez si lo vuelvo a hacer Me quede mejor